No lo has pensado, me dejas con la miel entre los labios Rompiendo cada sueño en que te tuve, ni siquiera echar la vista atrás Estoy manchado de malos pensamientos que inundaron Mi mente cuando estaba en esa nube, creyendo que te iba a enamorar Y entre tus brazos, tantas veces me desperté llorando Decenas de pañuelos empapados, creyendo que te iba a marchar Y recordando, tantos atardeceres paseando Y esos amaneceres que robamos, cerca pa' que dejaras de llorar Gritan marchado, dejándome el dolor entre las manos Haciendo que reviva cada día, cada vez que la tenga que mirar Gritan marchado, eternamente vivo enamorado Tratando con desprecio, alegría Y a todo el que me la quiera contraria No me importaba, que los rayos del sol no iluminara El agua de la lluvia no mojara, si el miedo de perderte no volvía Me equivocaba, pidiendo al barriba que me amara Creía que el amor predominaba, pero sé que ver no dependía Y entre tus brazos, tantas veces me desperté llorando Decenas de pañuelos empapados, creyendo que te iba a marchar Y recordando, tantos atardeceres paseando Y esos amaneceres que robamos, cerca pa' que dejaras de llorar Gritan marchado, dejándome el dolor entre las manos Haciendo que reviva cada día, cada vez que la tenga que mirar Gritan marchado Gritan marchado, eternamente vivo enamorado Tratando con desprecio, alegría Y a todo el que me la quiera contraria Gritan marchado, eternamente vivo enamorado Tratando con desprecio, alegría Y a todo el que me la quiera contraria